¡Suscríbete al canal! Los vecinos del pueblo de ahí arriba. Deberíamos entrar para ver qué más habéis robado. ¿Pero quiénes son estos pavos? Creo que este modelo de autogestión nos hace un poco más libres. Luego tendremos las experiencias de Truex. Establecer contactos con más gente, que queráis venir, que quieran venir. ¡Suscríbete al canal!